Un gusto saludarlos. Los médicos del Instituto Municipal de Atención a la Salud les traemos el siguiente tema, que esperamos sea de su agrado. El 19 de octubre se celebra la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es cada vez más frecuente y una de las principales causas de muerte en la mujer. Sin embargo, no todas las mujeres que enferman de cáncer de mama mueren, y esto es debido a una detección temporal. Para poder brindarles un tratamiento oportuno. En México, ocupa el primer lugar de las neoplasias malignas en las mujeres, representando el 11% de todos los casos de cáncer, afectando más a mujeres entre 40 y 59 años. La principal manifestación del cáncer de mama es la presencia de un oculto o tumor en el alma de las mamas. Una de las principales formas de detectarlo a tiempo es la autoexploración de las mamas y así irse familiarizando con los cambios que se producen a lo largo de la vida. Se debe de acudir a revisión médica en caso de detectar cualquier aclaración o cambio que consideramos que no es normal. La detección del cáncer de mama consiste en explorar tus pechos cada mes a partir de los 20 años, un examen clínico anual en tu unidad médica a partir de los 25 años y la realización de mastografía cada 2 años a partir de los 40 años. Los factores de riesgo son Primera menstruación antes de los 12 años Menopausia después de los 52 años Primer embarazo después de los 30 años Madres, hijas o hermanas con cáncer de mama Dieta rica en grasa Obesidad, sedentarismo, tabaquismo y uso de terapia hormonal Factores protectores es Tener el primer hijo alrededor de los 20 años Dar seno materno por tiempo prolongado Dieta alta en contenido de fibra Mantener un peso adecuado Y practicar ejercicio regularmente ¿Cuál es la exploración de mama correcta? Como lo hemos venido mencionando la exploración de mama es muy rápida y muy sencilla Lo que podemos hacer es hacerlo mientras tomas un baño Y primero lo que tienes que hacer es pararte frente a un espejo y observar tus mamas Hay diferentes técnicas Puedes hacerlo con los brazos en los costados Con los brazos en la cintura Con los brazos arriba O en esta posición Lo más importante es que veas que no hay cambios de coloración Que no hay alguna bolita o alguna tumoración en alguna mama Un cambio de color o algún hundimiento Después de que las hayas observado Es momento de tocar tus mamas La técnica correcta para hacer la exploración mamaria Es poner un brazo detrás de tu cabeza Y con la otra mano vas a tocar Puedes hacerlo en sentido de las manecillas del reloj De la parte externa hacia el centro O puedes hacerlo en tres partes De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Y de arriba hacia abajo O la última De arriba hacia el centro De afuera hacia adentro De abajo hacia el centro Y de adentro hacia el centro De esta misma manera Vas a repetir del otro lado Puedes hacerlo también parada y acostada ¿Cuál es la exploración clínica de mama? El cáncer de mama no suele presentar ningún síntoma en las fases iniciales Por ello, es recomendable realizarse todos los meses Una autoexploración mamaria Con el fin de detectar cualquier alteración Que nos haga acudir inmediatamente con un especialista Hay que tener claro Que no todos los vultos que aparecen en las mamas Son signos de cáncer Ya que pueden ser tumores benignos Que no constituyen ningún peligro Y tienen fácil tratamiento Si existieran síntomas de suficiente importancia Debemos visitar a un especialista de la mama Con el fin de que nos evalúe Y decida si es conveniente realizar alguna prueba complementaria Para descartar el inicio de un cáncer de mama Algo importante Es que los hombres No estamos exentos de este problema Las medidas más importantes Que se pueden tomar Para prevenir las muertes por cáncer de mama Consisten en encontrar el cáncer temprano Y recibir el tratamiento más avanzado Para combatirlo El cáncer de mama que se detecta a tiempo Cuando es pequeño y no se ha extendido Es más fácil de tratar con buenos resultados Y las pruebas de detección habituales Son confiables para diagnosticarlos Los cánceres de mama Que se encuentran durante los exámenes de detección Suelen ser más pequeños Y su tamaño y extensión de estos Son algunos de los factores más importantes Para establecer el pronóstico de una mujer con esta enfermedad La mastografía de detección Es para mujeres que no tienen síntomas O cambios anormales a la exploración clínica La mastografía diagnóstica Ayuda a encontrar tumoraciones muy pequeñas Que no se pueden identificar a través de la palpación Permitiendo detectar el cáncer en etapas tempranas Para la detección del cáncer de mama Se utilizan varios estudios Entre ellos el ultrasonido mamario y la mastografía O la diferencia entre el ultrasonido mamario Se realiza en menores de 40 años Ya que los senos presentan tejidos más densos Que las mastografías no lo muestran Las mastografías se realizan en mayores de 40 años Es un estudio que dura aproximadamente de 20 a 25 minutos No requiere ser acompañado ni en ayunas Solamente debes presentarse bien bañada Sin utilizar talco, desodorante o perfumes No debes utilizar accesorios como collares o cucheras Y es importante que le dices a tu médico Si te presentas embarazo O estás amamantando O tienes algún implante en el pecho ¿Qué pasa si te detectan cáncer y no te atiendes? Las consecuencias de no atenderte Van desde la diseminación generalizada Mastectomía radical, bilateral o hasta la muerte ¿Qué más podemos hacer además de portar el moño rosa? Las personas que han sido diagnosticadas con cáncer Y empiezan un programa de tratamiento Bien sea por radioquimioterapia Es el cabello lo primero que comienzan a perder Pero para ayudar a este tipo de pacientes Existen instituciones que dedican tiempo y esfuerzo Para la recolección, acopio y cuidado de este material Con la finalidad de elaborar pelucas oncológicas El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama Se celebra alrededor del mundo en octubre Y durante él se llevan a cabo jornadas de recolección de cabello Donar tu cabello será un gran acto del corazón Que hará felices a muchas personas ¿A dónde puedes acudir? El Instituto Municipal de Atención a la Salud Te invita a que acudas a tu revisión A cualquiera de nuestras instalaciones Contamos con 6 consultorios periféricos y nuestros centrales Y más arcos, 5 de mayo y especialidades Te esperamos Autoexplórate Unos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte Cuídate y quiere La actitud es una pequeña cosa que hace la gran diferencia La detección oportuna sigue siendo la piedra angular De la lucha contra el cáncer de mama ¡Gracias! ¡Gracias!